Disfruta de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar. Era un partido que nosotros afrontábamos con mucha ilusión. Yo creo que era un partido bonito para la gente, bonito para nosotros y para creer en algo más. Pero bueno, es una pena porque hemos salido mal, nos han metido 0-2 y después ha sido muy difícil remontar. Sí, habíamos hablado de meter la intensidad y a lo mejor esa intensidad al principio no la hemos puesto y ellos han llegado dos veces, nos han metido dos goles y ya después se te hace muy cuesta arriba remontar ese partido. Sí, ya luego es muy difícil. Se te meten 0-2, ellos como tocan el balón y eso, se te encierran atrás. Luego pueden llegar con alguna contra, es complicado aún así. Sí, hemos conseguido meter un gol que nos ha dejado un poquito vivos y hemos podido empatar y tal. Pero bueno, ya después es muy complicado. Por supuesto que al final ir a Córdoba, mirar otra vez los tres puntos, ya primero la permanencia y ver qué pasa a ver por arriba. Totalmente amarga. Siempre lo bonito de debutar y ganar y meter un gol, siempre piensas eso. Pero bueno, hoy no ha podido ser. Hemos salido un poco mal al partido y bueno, no hay que darle más vueltas. Sí, la verdad que han hecho, bueno, no sé si ha sido más errores nuestros o acierto de ellos. Han hecho dos goles yo creo que buenos. Y luego pues es muy difícil, ¿no? Con la afición un poco que se ha echado encima pues hemos estado ahí achuchando para, hemos podido empatar. Y luego ya pues es muy difícil porque es un equipo que juega bien al fútbol, tiene jugadores de calidad y cuesta quitarles el balón. No por eso, porque tienen mucho el balón, ¿no? Quizá nosotros pues no hemos sabido cómo presionarles bien para robárselo más veces. El árbitro pues cuando hemos robado tampoco ha ayudado mucho. Pero bueno, son cosas que pasan y no hay que darle más vueltas. Sí, si es que no hay que pensar más, hay que sumar de tres en tres y ya está. Y sumando de tres en tres seguro que estamos todos mucho más contentos.